Si me da mucho gusto saludar a Luis Miguel Altamirano, que más bien probablemente usted lo conoce como Luis Mi Negocios. La verdad es que es todo un fenómeno. Pues está en TikTok, está en Instagram. Muy divertido. Luis Mi, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Hola, Rodrigo. Rodrigo, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Ahí te estamos viendo en video para todos los que te han visto. Oye, pues lo primero que vas a ver es cómo comenzaste con esta idea de llevar contenido de negocios a plataformas. Yo te empecé a ver en Instagram, pero creo que lo más fuerte que tienes en términos de suscriptores es TikTok, que ya lograste el millón de suscriptores. Me parece extraordinario. ¿Cómo nació tu idea? Correcto. Somos ahorita 1.2 millones de suscriptores en TikTok y cerca de 325 mil seguidores en Instagram. Pues bueno, la idea surge a partir de que sale esta plataforma TikTok. Y creo que el panorama de que teníamos, que es una red social para muy chavos o para muy jóvenes. Y yo la descargué. Y pues efectivamente, veías puro baile, veías puro contenido de entretenimiento. Pero hubo algunos creadores de contenido que decían cosas positivas, que impactaban a la sociedad con temas que valían la pena en el sentido de que te aportan algo, ¿no? Algo de conocimiento, algo de saber. Y fue tal el 7 de junio, llevamos cerca de nueve meses con el proyecto, que yo decidí encontrar esta, bueno, más bien, vi esta ventana de oportunidad de poder enseñarle a la gente temas que a lo mejor pueden ser complejos para una parte de la población, como es el tema de los negocios, de las inversiones, de la entrada a invertir en bolsa de valores. Entonces, encontré una puerta de oportunidad y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta de la gente. Sí, la verdad es que es realmente increíble y me sorprende. La última vez que había revisado hace una semana, pues según yo, hace una semana llevabas un millón y doscientos mil, no es poca cosa lograr. O sea, la velocidad que ha tomado tus contenidos, que además te felicito porque pues es muy auténtico, ¿no? Cuando yo vi TikTok, también dije, ¿qué se puede hacer aquí, no? Es decir, y la verdad es que decía, pues bailar no creo, o sea, no es muy auténtico ni está muy consistente conmigo. Y vaya que me sorprende tu creatividad porque además haces videos realmente muy sencillos y muy rápidos. Para los que no te han visto, cuéntales un poco qué tipo de contenido es el que tienes ahí. Bueno, principalmente son videos cortos, ¿no? O sea, creo que es el desafío más grande que tenemos como creadores de contenido, el poder hacer algo interesante o algo realmente que te impacte en menos de 30 segundos, ¿no? Y digo, aunque TikTok te permite subir videos a un minuto, yo procuro adaptar ese formato a los Reels de Instagram, que no puedes pasarte de los 30 segundos, porque si te pasas de eso, pierdes la atención de las personas. De hecho, hubo un estudio recientemente que en un lapso de 10 años nosotros perdimos 4 segundos de atención. Nuestra atención estaba basada en un lapso de 7 segundos. Ahorita la reducimos a 3. Si en 3 segundos no captas la atención de la audiencia, se te va. Entonces, es muy importante para poder alcanzar a las nuevas generaciones porque TikTok, gran parte de la población está en un sector desde los 13 años de edad hasta los 25, pues ellos lo que quieren es rápido, órale, entreténlos, ¿no? Darles algo interesante. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que tú puedas de alguna manera cautivar a esa audiencia y que realmente les puedas dejar algo positivo. Por eso se creó el proyecto de Luis Mi Negocios, además de que es un proyecto también educativo, ¿no? Nada más la idea es de sacarlo del TikTok, damos webinars para que la gente gestione mejor sus inversiones, aprenda a pagar impuestos, etcétera, ¿no? Realmente lo que queremos hacer de Luis Mi Negocios es un hub de conocimiento, ¿no? Que sea accesible para todos y que pueda impactar de una manera positiva no solo en México, sino también en toda Latinoamérica. Oye, y saber, ¿qué tienes, digamos, como números de cuáles son los grupos de edad que te ven? Y lo digo por lo siguiente, muchas personas dicen, ay, sí, TikTok, ¿qué por qué? Las personas solo van a perder el tiempo ahí. Pero claramente tu caso, un millón doscientos mil suscriptores, habla de que hay apetito por buen contenido. Si este contenido evidentemente le genera valor a las personas, es decir, algunos de los videos que tienes hablas, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, ¿no? Cosas muy básicas en términos de, pues, es la forma de financiamiento más cara, no la utilices, digamos, para financiarte, o que el dinero se lo tienes que pagar al banco en algún momento, ¿no? Y eso para muchas personas es algo que para nosotros o para muchos es obvio, para muchos otros no, y me parece que ahí hay un gran valor en el que estás generando. Y preguntarte entonces, ¿cómo está tu demográfico, digamos, entre los que te ven, más o menos qué edades tienen? Pues mira, cerca de mis seguidores, digamos, que el 35% está en el, pues sí, en el rango de los 18 años a los 25, y otro 35 a 40% está dentro de los 18, perdón, dentro de los 25 a los 35, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, los que en asesorías que yo doy one to one, pues sí, el problema de promedio ya es de 35 a 40, pero como tal en mis redes sociales, digamos que el grueso cerca de un 70% está entre los 18 y entre los 35 años de edad, ¿no? Y creo que eso también nos habla de cambiar paradigmas de que TikTok ya dejó de ser una red social para niños, ¿no? Ya llegamos completamente a invadirlos. Y estaba leyendo hace unos momentos estadísticas de TikTok México, cerca de 40, TikTok México tiene 40 millones de usuarios activos al mes, prácticamente, pues el 30% de la población mexicana ya descargó esa aplicación. Entonces, creo que llegó el tiempo de subestimarla y poder aprovechar el alcance orgánico y decir algo positivo al mundo. Claro. Ahora, tu plan es darte a conocer y con eso, digamos, puedes llevar a cabo seminarios, etcétera, en donde ganes dinero y tengas un modelo de negocio o la propia plataforma la estás monetizando. ¿Cuál es tu plan al respecto de tu presencia digital? Pues mi plan al respecto, digamos, es establecer un hub de conocimiento en temas financieros, en temas, sí, podría ser a través de webinars, a través de cursos digitales o incluso a través de la gestión de inversiones, que es mi fuerte. Yo, como tal, mi experiencia fueron cuatro años como corredor de bolsa. Trabajé en dos instituciones muy importantes a nivel nacional y creo que el primer gran paso es pues seguir fomentando el conocimiento, ¿no? La gente me conoce principalmente por eso y ahorita estoy realizando importantes alianzas con algunas instituciones que se dedican a la educación financiera y de negocios para que también me puedan apoyar en este proyecto, ¿no? A darle una buena oferta al usuario y el objetivo, pues, a final de cuentas, es transformar la educación tanto de negocios como bursátil, ¿no? Y hay mucho, mucho por hacer. Te digo a manera de estadística, en Estados Unidos, cerca de 60 de cada 100 personas tienen alguna inversión en bolsa de valores, ¿no? Y en México, únicamente 35 de cada 10 mil según datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, el terreno, lo que tenemos que hacer en México es muchísimo, en Latinoamérica hay una misión muy importante por cumplir y, pues, hay que apoyarle, ¿no? Porque si queremos ser realmente una sociedad rica, que tenga buena capacidad de ahorro, buena capacidad de inversiones, pues, por algo tenemos que empezar, ¿no? Y creo que el principal distintivo de Luis Bien Negocios es hacerlo esto accesible, ¿no? A democratizarlo. Porque también era muy complicado hasta hace cuatro años hacer una inversión en bolsa de valores, ¿no? Necesitabas por lo menos 100 mil pesos, ¿no? Ese gap ya se bajó a 100 pesos. O sea, realmente el hecho de que tú quieras tener una inversión en bolsa, pues, si no quieres es porque no quieres, ¿no? O sea, en 100 pesos... Si no lo haces es porque no quieres. Sí, 100 pesos gastan en un crucero pidiendo limosas todo el día, saco los 100 pesos, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya es demasiado accesible. Entonces, tenemos que estar en esa línea y hacer esta educación accesible para todos. Sí, sin duda es clave. Luis, estoy a un minuto de hacer un corte, así que te pido que te mantengas en la línea para poder seguir conversando, porque yo creo que es fascinante desde varios ámbitos. Y, bueno, pues, ya nos decías. Entonces, ¿este proyecto lleva desde septiembre del año pasado? Junio. Llevamos el año pasado, claro. O sea, ha sido rapidísimo, ¿no?, el crecimiento. Pero, bueno, ahora te pregunto en qué momento decidiste dar ese paso y, sobre todo, pues, cómo has hecho la transición, ¿no? Porque supongo que hay que ganar dinero, hay que tener ingresos, pues, supongo que tendrás inversiones y tal por tu propia formación, pero no es un asunto sencillo dar ese paso y me parece que es interesante y valioso para muchos que nos están escuchando y, sobre todo, pues, obviamente que te visiten. Vamos a hacer el corte. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estamos empezando esta mañana con Luismi Negocios o Luis Miguel Altamirano. Luismi, y preguntarte, saber más bien, ¿cuándo optas por dar el paso? Es decir, por lo que has mencionado, pues, ya tenías el proyecto de generar contenidos, estudiaste TikTok, encontraste que había una buena posibilidad, pero, ¿cómo ha sido? Porque, vuelvo a lo mismo, hoy, per se, con las plataformas estás generando ingresos, eso es punto número uno, y punto número dos, ¿en qué momento decidiste, pues, dedicarte a ello o si lo has combinado, digamos, con, pues, algún trabajo de nómina en donde recibes una quincena, ¿cómo ha sido? Bueno, realmente yo, como tal, ya tenía mi emprendimiento, que son, me dedico al tema de los centros cambiarios, aquí en mi ciudad, también me dedico al tema de gestión de inversiones, tanto para personas, como también personales, ¿no? Tengo algunos bienes inmuebles que hemos adquirido a lo largo del tiempo, entonces, digamos que esos han sido, pues, la manera en la que yo me he ganado la vida, ¿no? Y ahorita, pues, creo que el proyecto de Luismi Negocios cae súper bien en el sentido de que siempre me ha gustado el tema de impactar a la gente, ¿no? De ir más allá del dinero, es básicamente dejarle algo positivo a las personas, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a hacer recordar en algún punto de la vida, ¿no? Entonces, pues, toda la experiencia, digo, yo tengo 30 años de edad, entonces la experiencia que he adquirido con los años no es mucha, tengo, soy joven relativamente, pero sí he tenido tanto emprendimientos que no me han funcionado, he tenido varios fracasos durante el, en este lapso de tiempo, me considero una persona estudiada, me gusta leer mucho, entonces, ahorita tener esa ventana para poder dar ese conocimiento a las personas me mueve muchísimo, ¿no? Y me motiva mucho y hay muchos planes de crecimiento para este proyecto de Luismi Negocios, ¿no? Afortunadamente, la gente se sigue uniendo a los canales, tanto de TikTok como Instagram, que son mis redes sociales más fuertes, está también YouTube y está el podcast, pero donde estamos más fuertes es en este tipo de redes sociales, ¿no? Que se enfocan más en un mercado mucho más joven que al final de cuentas pues son los que, los que vienen, ¿no? Los que apenas están generando esta economía y en algún punto van a ser ya grandes jugadores y piezas clave en la economía nacional, ¿no? Entonces, pues qué mejor que desde ahorita poder darles un, apoyarles un granito de arena en su emprendimiento, personas que me escriben y me dicen, oye, mi negocio no está jalando, échame un tip con algo así, creo que es muy valioso, ¿no? Y a final de cuentas creo que algo que hay que resaltar mucho es el tema de responsabilidad social. Claro. Oye, ¿y contrataste o hay un equipo que te ayuda, lo haces tú solo, ¿cómo es esa parte? No, 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 bueno, ahorita el equipo de trabajo somos tres personas, apenas estamos arrancando, también estamos viendo cuáles van a ser las necesidades de crecimiento y cuáles son los factores en donde tenemos que seguir creciendo, cuáles son los, las aristas de Luis Mi Negocio donde vamos a tener que meterle mucho más punch y ahorita únicamente somos tres personas en el equipo, ¿no? Pero sí, la idea es decir que siendo esto que ir delegando también tener mucho más contacto con las personas porque pues se te va, ¿no? Se te va tanto mensaje que te llega a diario tanta persona que te escribe y la idea es aquí pues que se sientan acobijados, ¿no? Crear realmente lo que es una comunidad y lo que es la misión de Luis Mi Negocio, ¿no? Que es evangelizar en temas de negocios y finanzas en toda Latinoamérica. Por supuesto y eso es otro componente que te quiero preguntar, ¿cuántas personas te escuchan, te ven más bien y consumen tus contenidos en México? ¿Cuántos lo hacen en el resto de Hispanoamérica o de incluso supongo que en Estados Unidos también debe ser mucho de aquellos que hablan español? Pues mira, curiosamente dentro de mi demografía en Instagram, en TikTok son más mujeres que hombres, cerca de un 55% de mujeres, pero en Instagram tenemos 75% de hombres. ¿Por qué? No lo sé. Pero donde sí coincidimos es que de México, de mis seguidores es únicamente un 42%. El resto se divide principalmente en Perú, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile y España. Oye, ¿cuál dirías tú que es la diferencia en términos de Instagram y TikTok? No solo en la demografía que dices, pues hay cosas que pueden ser misteriosas sino en las herramientas para que tengas y puedas saber exactamente qué audiencias tienes y tal. Bueno, principalmente la diferencia es que yo creo que Instagram el valor agregado que tiene es que te da la posibilidad de crear una comunidad, que vean tu día a día a través de las historias, que vean cuáles son tus proyectos y que te sigan de una manera mucho más integral porque en TikTok no puedes tener eso. En TikTok es únicamente alcance orgánico. Tú subes algún video y si tienes éxito pues bueno, ese video lo pueden ver muchas personas. El video más visto que tuve fue de 8 millones de vistas y lo increíble de TikTok es que pues si tienes 100 mil seguidores y ese es un buen video lo pueden ver millones de personas. Entonces, afortunadamente creo yo que el alcance orgánico lo que viene siendo TikTok y ya Instagram es que te da la posibilidad de que salgas de tus fronteras, que realmente puedas si tienes buen contenido puedas impactar a más de una persona en algún otro país y la verdad es que eso está increíble y además llena mucho el hecho de que te digan oye, gracias a ti comencé en el tema de las inversiones, gracias a ti comencé a emprender tal negocio, apoyar en algo, no digo no me las quiero dar de súper empresario ni de súper gurú pero a final de cuentas es una perspectiva diferente entonces si a las personas les puedo apoyar genial. Y es que eso que mencionas además me parece bien relevante porque de repente al menos me ha tocado ver en YouTube y tal pues personajes que quieren justo esto convertirse en una suerte de gurú y la superación personal y tal con fórmulas que desde mi óptica por lo menos pues me parecen con poco contenido de fondo con más ego que otra cosa y algo que me ha gustado mucho de tus contenidos es que es de sentido común relativamente sencillo pero eso no implica que es conocimiento digamos pues banal sino por el contrario son principios relativamente sencillos pero bien enunciados y sobre todo pues con alguien que claramente se ve que estudias bastante y sin tampoco llevarte un nivel de sofisticación que nadie te entienda para que digan oh que inteligente es Luismi lo haces digamos creo que esas características y tu autenticidad son lo que hacen tu contenido bien atractivo y sobre todo en donde pues claramente el mercado te lo está diciendo están encontrando una buena respuesta ahora ¿cuál es la pregunta más común que te hacen bueno supongo que es la misma que me hacen a mí también constantemente por ejemplo en Twitter es ¿dónde invierto mi dinero? ¿no? o sea oye Luismi es un buen momento para comprar dólares seguramente te preguntan todo el tiempo pero más allá de digamos de lo obvio ¿cuáles son las preguntas que más te mueven y sobre todo que hay mayor inquietud allá afuera? pues bueno así como dices de pregunta general coincido ¿no? ¿en dónde invierto mi dinero? ¿a cómo puedo empezar a invertir? la respuesta que les doy a eso pues están los webinars porque explicarte en 20 minutos cómo invertir tu dinero es imposible y en un mensaje mucho más difícil ¿no? no es imposible realmente es imposible o sea vas desde un perfilamiento del cliente un KYC y ahí vamos haciendo hasta desilar una estrategia de inversión ya correcta tu perfil de riesgo pero digamos que fuera de lo común una pregunta pues creo que realmente son los casos de negocios o los casos personales ¿no? oye me pasó esto me sucedió esto ¿en qué me puedes apoyar? oye fíjate que invertí tanto dinero en tal negocio y no me funcionó creo que esos casos es no es una pregunta general pero sí es donde algo que es muy repetitivo ¿no? y lamentablemente también escuchas cada historia de las personas de oye ¿sabes qué? perdí el trabajo y perdí esto y quiero generar una fuente de ingresos ¿cómo le puedo hacer? entonces creo que va por ahí ¿no? y estafas no sé si te ha tocado pero me llegan un montón se va poniendo de moda de las hay una criptomoneda que me ofrecen que está vinculado a cannabis y tal ¿tú crees que es buena idea? y la verdad es que eso es contesto trato de contestar rápido supongo que será tu caso porque sí me preocupa mucho que estafen a las personas ¿no? y hay un montón de esquemas piramidales allá afuera sí y creo que ese es el principal objetivo que nosotros tenemos ¿no? porque te tachan de vendehumo y de muchas cosas que realmente ni al caso ¿no? pero no los culpo porque lamentablemente hay mucho estafador allá afuera ¿no? sistemas piramidales donde si quieres entrar al tema de las inversiones tienes que invitar a 10, 15 personas no, no y la gente me lo cuenta hubo una persona que me dijo que alguna vez le dijeron que debía de invertir 60 mil pesos con su tarjeta de crédito en una página web para que tuviera 90 mil en un ratito y al día siguiente desapareció el sitio web ¿no? entonces pues a final de cuentas es esto ¿no? es alertar a las personas digo yo cuando recomiendo brokers de inversión recomiendo aquellos que están 100% regulados por la ley sobre todo para eso ¿no? para proteger las estafas y algo que digo mucho repetitivamente en videos en vivo en webinars etcétera es que a final de cuentas le debes de tener respeto a tu dinero ¿no? claro o sea tu dinero es a final de cuentas el fruto de tu trabajo y pues hay que respetarlo ¿no? Luis Miguel ¿dónde te encuentran? en TikTok y en Instagram y en donde tú quieras bueno en TikTok y en Instagram estoy como arroba Luis Minegocios y en YouTube igual nada más que separado Luis Minegocios pues qué interesante felicito mucho de verdad por el rápido progreso y no es un tema de números suscriptores sino de buen contenido y ese el mercado te está diciendo que es muy exitoso y hay mucho apetito y enhorabuena por eso te mando un abrazo gracias Rodrigo ahí escuchamos a Luis Miguel Altamirano conocido como Luis Minegocios en TikTok y también en Instagram y también en Instagram